Gracias, señora presidenta. Permítame comenzar hoy mi intervención aquí recordando a George Floyd, asesinado por la policía americana y por el racismo. Es terrible que algunos medios de comunicación sigan diciendo muerto bajo la rodilla de un policía asesinado por la policía americana y por el racismo y a todos los que están saliendo a la calle en Estados Unidos. Y luego también porque eso es un recordatorio. Cuando alguien siembra igualdad, recoge una comunidad. Cuando alguien siembra desigualdad y siembra racismo y siembra odio, lo que recoge es la rabia. Se lo digo muy especialmente a aquellos que se declaran sin ningún pudor admiradores de Trump y que quieren ese modelo para romper la convivencia en mi país. Y al Gobierno español le pediría alguna manifestación en este sentido oficial, más allá de nuestras palabras, alguna manifestación oficial que mostrara la preocupación por la vulneración de derechos humanos en Estados Unidos. No vaya a ser que pensemos que los derechos humanos también son de qué país es. Depende de qué país suceda. Hoy discutimos la última prórroga del estado de alarma y no voy a descubrir el Mediterráneo si digo que cada pleno que hemos venido lo hemos discutido en un ambiente peor. Cada prórroga la hemos discutido en un ambiente peor. Empezamos aquí todo el mundo hablando de grandes declaraciones, declaraciones históricas, pactos de la Moncloa, Plan Marshall y cada pleno se hace más irrespirable. Fuimos los primeros en pedir la paralización de todos los servicios no esenciales. Fuimos los primeros en pedir un confinamiento duro y hemos sido coherentes en medio del ruido y en medio de los bandazos en el apoyo a las medidas del confinamiento y a las medidas de la desescalada. Y vamos a seguir. Y lo digo alto y claro. A mí no me ha gustado que el Gobierno en demasiadas ocasiones se olvide de que es un Gobierno en minoría y traiga las cosas ya cocinadas y no lo negocie. Pero nuestro voto en esta cuestión nunca ha dependido de negociaciones para nosotros. Porque básicamente, y esto es lo que yo creo que habría que entender, no es un voto que tenga que ver con una aprobación al Gobierno, sino que es un voto que tiene que ver con un agradecimiento a la responsabilidad y al trabajo del pueblo español. Lo que voy a decir ahora es anticlimático y seguramente cotiza mejor en los medios de comunicación que yo me suba también al carro y compitamos a ver quién hace la cita histórica de más atrás posible y más grandilocuente posible. Miren ustedes, cada pleno que viene aquí hablamos más de nosotros mismos y menos de los problemas del conjunto de los españoles y de la ciudadanía. Por eso yo no quiero hablar ahora de lo que hace el Gobierno, de lo que hace la oposición, sino de lo que ha hecho el pueblo español. Y dar las gracias. Acordándome, en primer lugar, de los fallecidos y mandando un abrazo enorme a todos sus familiares y amigos. De quienes sufrieron el COVID, los superaron y ahora se enfrentan al reto de recuperarse completamente. A los vecinos y las vecinas que han tejido redes de solidaridad allí donde no estaban llegando las instituciones. A las familias, muchas de ellas monomarentales, con niños y niñas pequeños que han aguantado el encierro de manera ejemplar, a pesar de no poder salir a jugar ni a correr. A las niñas que aguantan sin poder salir a la calle. A todas las familias que se han hecho la pandemia a los hombros y que han sacado adelante a sus casas, a su trabajo y han mantenido nuestro país a flote. A las personas mayores que viven solas y a quienes el virus les ha encerrado todavía más en sus casas. A quienes han aguantado el confinamiento con problemas de salud mental y de angustia. A quienes han aguantado el confinamiento con problemas económicos. A quienes han tenido que salir a trabajar jugándose todos los días no saber si volvían a casa pudiendo contagiar a sus seres queridos. A las trabajadoras de las residencias que soportan jornadas extenuantes por sueldos miserables, teniendo que tomar muchas veces calmantes para soportar el dolor físico y volver al día siguiente a trabajar. Y, por supuesto, a todos nuestros trabajadores sanitarios que sacan horas de donde no las tienen. A nuestras cajeras, cajeros, reponedores de supermercados, fuerzas de seguridad, trabajadores del mundo de la cultura, de oficinas, de correos, de call centers, de gasolineras, de limpieza y, sobre todo, de corazón al conjunto del pueblo español que no pierde la esperanza. Hemos registrado, y no entiendo por qué hoy no se ha podido votar, y no entiendo por qué la negación del Gobierno a que lo discutiéramos, un homenaje de Estado a los trabajadores esenciales. Los trabajadores esenciales cada vez más han ido desapareciendo del discurso en el Congreso de los Diputados y, sin embargo, han sido quienes han puesto el cuerpo siempre, en todo momento. Necesitan un homenaje de Estado que les agradezca todo lo que han hecho, que les agradezca que hayan puesto el cuerpo y que les prometa que no les vamos a aplaudir la próxima vez como a héroes, sino que les vamos a proteger para que hagan su trabajo en condiciones dignas, sin precariedad, sin recortes y sin privatización de los servicios públicos. Acabo con una reflexión. Es evidente que esta es la última prórroga y, a continuación, vendrá seguramente una situación no de estado de alarma, pero sí de alarma social. Cada vez se hace más visible. Nos hemos pasado demasiado, mucho más tiempo, hablando de nosotros mismos. Fulanito dijo, Menganito le contestó, que hablando de la gente que hace marabares porque no le llegan las ayudas todavía de los ERTE, de las familias que se han endeudado durante estos meses y no saben cómo van a salir adelante, o del problema de la Nissan, que no es solo un problema de solidaridad, sino que es un problema de un Estado que hace mucho tiempo renunció a tener política industrial. Se la entregó al mercado, que significa no tener política industrial. Y ahí yo he escuchado a la ministra de Industria decir que la mejor alternativa es la privada. Bueno, es una afirmación ideológica, pero, ¿y si no acude? Yo pregunto, ¿por qué somos un país que aceptamos que se nacionaliza sin ningún problema la deuda de los bancos, que se nacionaliza sin ningún problema la deuda de las autopistas, pero que el Estado no puede intervenir para rescatar el conocimiento, los trabajos y la riqueza del conjunto de nuestro país en la planta de la zona franca de Barcelona, reconvirtiendo la industria automovilística en un sentido de sostenibilidad ecológica, en un sentido eléctrico, en un sentido de protección para los nuevos sectores que van a generar más riqueza? ¿O acaso es siempre un embudo? Nacionalización de las pérdidas, pero cuando ustedes ganan, las pérdidas son solo para ustedes. Si podemos intervenir rescatando las pérdidas de los poderosos, os digo yo que podremos intervenir rescatando el empleo y el saber industrial en nuestro país. Acabo, señora presidenta. Miren ustedes. Sé que es difícil decirlo, pero el problema no es el odio de los de arriba, el problema es el miedo de los de abajo. El odio de los de arriba seguirá, pero también seguirá, perdónenme la frivolidad, seguirá hasta que abran las terrazas. Ustedes reclutaron a los tercios de Flandes, abrieron las terrazas y resulta que se acabó la empresa por liberar a España. Seguirá un tiempito, digamos. El problema es el miedo de los de abajo. Y para el miedo de los de abajo, gracias a quienes han puesto el cuerpo, serenidad frente a los gritos, lealtad con los socios de investidura y fuerza para llevar la democracia, la transición ecológica y la justicia social hasta sus últimas consecuencias. Muchas gracias. Gracias, señora Rejón.